Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Santander de Quilichao, una gestión de nuestra alcaldesa Lucia Amparo Guzmán González. Continuamos fortaleciendo el desarrollo de nuestro municipio. Pronto el ron artesanal Quilichao será una realidad. Esta semana se realizó una jornada donde se socializó y se presentó el proyecto de rones artesanales a base de panela ante el INVIMA, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo, con el objetivo de fortalecer procesos para que la planta ya terminada pueda cumplir con todos los términos legales para su debido funcionamiento. Así generaremos desarrollo para nuestro Quilichao. Este es un proyecto que es de impacto para la región. Está liderado por nuestra alcaldesa Lucia Amparo, que nació o se creó con el sueño de muchos productores de caña panelera acá del municipio. Con este proyecto Confiando en Dios, nos ve a cambiar muchas situaciones de vía. El río Quilichao es vida. Una de las responsabilidades de los quilichabueños es cuidarla. El programa de uso eficiente de ahorro y agua hizo una jornada excelente de limpieza a nuestro río. En una actividad colectiva ante la Policía Nacional Ambiental, a cargo del Intendente Ojeda y su equipo de estudiantes ambientalistas, estudiantes del Colegio Instituto Técnico y Fernández Guerra, en Quilichao, la Fundación Pro Cuenca, Río Quilichao, la Secretaría de Gobierno Municipal, la Secretaría de Fomento Agropecuario y la Corporación Corponarca, actividad en la que se recolectaron cerca de 1.500 kilos entre zapatos, ropa, plásticos y demás residuos. Recuerda que el agua es vida y es nuestro deber cuidarla. Hoy nos encontramos aquí en el puente que une el barrio Belén con el arroyo, iniciando la jornada de limpieza del río Quilichao, que se viene realizando cada mes. Esta campaña se viene realizando cada mes con la finalidad de poder generar conciencia y participación de la comunidad en torno a la limpieza del río Quilichao. Pedimos disculpas por todas las incomodidades generadas, pero trabajamos para el desarrollo de nuestra tierra de oro. Avanzamos en el reparcheo, un arreglo de nuestras vías, un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Infraestructura y en Quilichao. Mi barrio es el barrio El Rosario y me parece que es muy buena la labor que están desempeñando. Pues les comento que yo ando mucho en las calles de Santander y estamos un tanto alarmados por la cantidad de huecos que se están presentando en la malla vial. Pero con la explicación de que los paros no van a traer material, que hay que venir desde Jumbo para hacer los arreglos. Me parece que la Alcaldía Municipal de Santander y su bien de infraestructura y los contratistas están haciendo las cosas con mucho profesionalismo y hoy no miran las obras. Están quedando perfectamente los sellos que hay que hacer los huecos de Santander y van a durar mucho tiempo. Somos una administración que escucha y dialoga con las comunidades. Nuestra alcaldesa, Luciamparo Guzmán González, ha creado la estrategia Plan Padrino, una estrategia que descentraliza la administración y aporta a la transformación de nuestros territorios desde y para la gente. Este programa se caracteriza en delegar a cada uno de los secretarios de despacho por sector, apadrinándolos en su proceso. El Plan Padrino para mí y para mi comunidad ha sido muy importante porque en estos momentos hay buena comunicación, porque la secretaria judía ha estado muy pendiente de esta comunidad. Hoy aquí con planeación municipal, con el tema de legalización de tierras, de predios, para nosotros es muy importante porque aquí hay ciertos problemas de legalización. Entonces, para nosotros es muy importante la venida de estos funcionarios aquí a mi vereda. Gracias a la doctora Luciamparo por estar pendiente de nuestra comunidad.